Buenas tardes compañeras y compañeros. Yo antes de dar el informe quiero saludar la gran presencia de estudiantes que hay y quiero hacer un llamado en este sentido. Quiero recordar que cada una de nosotras y nosotros en nuestras aulas trabajamos el respeto al que piensa diferente, a la diversidad. Transformemos, algunos de nosotros evidentemente trabajamos eso en el aula, transformemos esta asamblea en una acción pedagógica, enseñemos el respeto por el que piensa diferente. En los últimos días de las situaciones de denuncia por violencia, acoso, violencia de género en las escuelas, hacer dos o tres intervenciones que tienen que ver primero con la responsabilidad que como trabajadores de la educación tenemos de informar a nuestras estudiantes. ¿En qué sentido lo digo? Nosotras, las mujeres, hemos tomado la definición de no callar más una situación de violencia, una situación de acoso. Ante eso tenemos la responsabilidad de poder canalizar rápidamente esas denuncias. Desde las vocalías lo que hemos hecho es trabajar con muchas de las estudiantes de las escuelas que denuncian situaciones. Una denuncia no puede ser demorada porque alguien de la escuela les dice que se necesita una denuncia de la policía. No mandamos a nuestras estudiantes ni a las compañeras a la policía. Una estudiante habla en la escuela y la escuela tiene una responsabilidad y el consejo tiene la responsabilidad de dar respuesta y rápidamente esa persona tiene que ser separado del cargo. Hay un protocolo de intervención, lo tenemos que conocer. No podemos organizar mediaciones entre nuestras estudiantes y las personas denunciadas. No queremos violentos en nuestras escuelas, no queremos violentos en nuestra vida. Las estudiantes tienen quienes los representan en el Consejo Provincial de Educación y es una responsabilidad nuestra informar sobre eso.